Ayer yo te vi Y era otra vez Sacarme de aquí Para no sentir Lo que me quema dentro En mí Volver a vivir En mí Desnudando mi alma Y entregarla a ti Volver a sentir En mí Desafiando el rumbo Los tocó vivir De nuevo otra vez Conquistarte a ti Lo repetiría Una y otra vez Yo moriría Por volverte a ver Yo moriría Por besar en tu piel Retrocería El tiempo Aquel Mirar tus ojos Y salte otra vez Y salte otra vez Música Ayer yo pedí Y te viera otra vez Que estés Que estés junto a mí Y hacerte sentir Que estás muy adentro De mi ser De nuevo vivir Yo moriría Y así Por volverte a ver Por volverte a ver Yo moriría Por besar en tu piel Retrocería El tiempo Aquel Mirar tus ojos Besarte otra vez Música 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 Música